muy contento porque estamos viendo el área en donde se va a sacar la tierra para embarrar en la junta de barras el próximo domingo 17 de marzo en palmiras de allá de la ciudad de mi está augusto vergara y los amigos que son los dueños de la junta de barras muy contento ya terminando todo para llevar mañana la gran cantidad de tierra que se utilizará para esta casa aquí está augusto vergara nuestros amigos que van a construir su casa de quincha un gran saludo y muchas gracias por contribuir a la cultura gusto un gran saludo gusto vergara a augusto es hermano del tigre victorio vergara batista hermano mayor no sí 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 así que ya saben amigos y contribuyendo a que se mantenga viva esa llama a que se mantenga viva espíritu y sobre todo la memoria histórica viva panamá viva su gente buena